Bueno, vamos a probarlo el nuevo simulador de policía, bueno no es nuevo el juego ha salido hace tiempo pero bueno, hacemos nueva carrera a mi me gustó este personaje Frank Miller, encima nació en el año que yo nací bueno, el año no en el mes de mayo este nació el 18 de mayo en 1983 en Brighton Frank Miller vale, inicio está muy bien porque empiezas patrullando lo que he probado pero es que pasa, con lo que puedo ver mira, puedes poner pinchos en la carretera, a ver la imagen consejos para agentes, presta atención a los peatones que tiran desperdicios al suelo vale, empezamos somos Frank Miller vale, estamos en el distrito en un distrito selección de turno esta es una vista general del distrito en la que puedes elegir el siguiente turno cada semana tienes 5 turnos para jugar y puedes cogerte 4 días libres vale empezamos en melting point nuevos turnos disponibles un día nuevo en el trabajo consulta los turnos disponibles cada semana puedes solicitar hasta 4 turnos nuevos si te coges un día libre empezamos vale, como podemos ver aquí el icono de amarillo que sale como caminando ves patrulla a pie y hora del día mañana duración de los turnos después puedes poner la duración que dure 15 minutos 20-25 te aconsejan 25 cuando eres a pie yo como he jugado un poco más para probarlo desbloqueé el coche y me ponían 35 en coche vamos a poner 25 y empezar turno mira, solo puedes utilizar la pistola cuando tu vida o la de otros está en peligro porque si la sacas o la utilizas cuando no debe que detrás tan punto se puede perder tu carrera es una pasada bueno, empezamos en la oficina y nos van a dar bonificaciones y más puntos por multas de aparcamiento arriba a la izquierda arriba a la izquierda también pone la hora que es las 8 y 7 de la mañana lunes 7 de la 11 del 2022 y el reloj que sale se va disminuyendo la barra que tiene alrededor y es nuestro tiempo del turno ¿vale? hola como podemos ver a esta señora solo se le ve el cuello de la cabeza no tiene traje es invisible hay otro enfoque esto tiene que arreglarlo tener una suspición antes de detener a alguien y una causa probable con suficiente evidencia antes de hacer un arresto ahora algunos días son mejores que los otros y recuerda cada día es diferente buena suerte muchas gracias mantengo eso en mente bueno empezamos vamos a la calle tu primer turno te damos la medida a tu primer día como agente de Brighton tu primera tarea consiste en poner multas de aparcamiento si durante el turno ves cualquier infracción como agente arrojando desperdicios o cruzando indemnidamente te animamos a actuar deten a esas personas pídele su identificación y pones una multa protege las calles de Brighton y póntelas y mantenas libres de infracciones en la esquina superior izquierda encontrarás la información sobre la fecha, hora y duración de tu turno actual se aconseja a los nuevos agentes que usen el manual para conocer más detalles sobre ciertos deberes puedes abrir el ordenador policial desde la rueda de herramientas con triángulo si el juego es demasiado fácil o demasiado difícil puedes cambiar los ajustes del juego para activar las actividades características yo en esta lo he estado probando lo probé ayer y en esta condición lo veo bien y los controles y tal el manual no hace falta que lo veamos porque ya sé más o menos como va entonces vamos a empezar ¿vale? de momento ¿cómo lo veis? gráficamente no está mal aquí está la policía si le damos al botón táctil tenemos el mapa ¿vale? pero no podemos salir de esta zona porque es nuestra zona de todo este distrito todo esto es un distrito pues estamos de este distrito en esta zona que es Melting Point ¿vale? no podemos salir de ahí nosotros tenemos que actuar aquí en esta zona ¿vale? nuestro objetivo ahora para empezar pon multas de abarcamiento ¿vale? entonces lo que nos vamos a fijar más va a ser en los coches aparcados ¿vale? a ver no parking 8 de la mañana hasta las 12 en Tuesday que Tuesday es martes correcto y estamos en lunes que sería Monday ¿vale? entonces aquí este coche válido ¿ves el parquímetro? que pone válido aquí ¿vale? vamos a ver la matrícula el coche el coche está bien y pone válido pasamos no está encima de la cera ¿vale? ahora si apretamos el botón joystick corre y si lo vemos apretar camina hostia está guapo puntos de turno y conducta ganas y perdes puntos según tus acciones en el juego los puntos de turno se ganan mientras que los puntos de conducta se pierden por ejemplo pedir la identificación sin ningún motivo te hará perder o sea pedir la identificación de un villanante o cualquier persona si no es justificado pierdes puntos lógicamente al terminar cada turno tus SP y CP se convierten en no sé qué pone ahí que te conviencen con estrellas de servicio cuando acumulas suficientes estrellas de servicio puedes desbloquear objetos y otros elementos de progreso en el juego vale has descubierto un nuevo punto de interés cabeza gigante está bien eso vale alguna acción no tenemos que hacer este coche a ver aquí no nos hace falta parquímetro a este pero si te fijas está aparcado donde el bus ¿lo ves? es que cada detalle cuenta no parking vale pero no está aparcado donde el bus entonces interactuar podemos pedir grúa multa de aparcamiento aparcamiento en zonas especiales matrícula caducada perímetro vencido posición al inición aparcamiento en zonas especiales pondremos y parada de autobús le ponemos la multa este tiene una multa ¿lo hemos hecho bien? sí más 20 pulsa para ver detalles nuestra primera multa en el juego pulsa para ver detalles aquí justificado multa por aparcamiento en una parada de autobús más 10 más 10 nos dan bonificación porque nosotros nos dedicamos más a eso que a otra cosa aunque podemos identificar otros delitos y actuar también pero si hacemos estos estos estas multas nos dan más bonificación ¿vale? esto no sé qué es no sé por qué me sale esto ¿vale? pues ahí va una multa lo que no sé lo que no sé es si a esto se le llama una grúa o no no tiene por qué ¿no? es solamente una multa pues este ya tiene una multa este a ver válido vale, nada ¿cómo le va gente? ah, te saludan y tú le puedes devolver el saludo lo que pasa que ahora no sé por qué no me deja a ver, vamos a ver estos coches speed limit 35 aquí solo pueden correr 35 como máximo que luego como jugué ayer desbloqueé cosas que luego multas a los que tienes un radar móvil y cosas y eso es muy chulo vale, está válido el parquimetro válido no está vale, está en perfecto a ver aquel válido también está bien, ¿no amor? a ver este válido también está bien aparcado vale ¿seguimos por allá o cruzamos? ¿por aquí? vale ya que está currado tiene muchas opciones aquí tengo ordenador policial esto con las manos sacar las pistolas pero bueno, la pistola es último recurso y tiene que estar en peligro la vida de alguien o la de nuestra vale tenemos en verde que se va a morir en rojo ahora corre a ver estos coches bueno, pues aquí estamos nuestro primer turno de policía ah, mira este es un coche de menos válidos que pone la señal parking, Tuesday también es está bien aquí creo que es 15 o 20 la velocidad en esta calle ¿cómo es la gente? hola ciudadano siempre es muy importante saludar nos dan más dos puntos has descubierto un nuevo punto de interés pasta bigneto está muy bien eso aquí a ver a ver aquí no parking Tuesday también está válido sí, válido válido también como podemos ver aquí está bien aparcado válido lo que hay que poner las señales no, Tuesday vale bien a ver aquí ¿eh? sí mañana se siguen aparcados aquí multa, ¿eh? válido y válido vale ¿qué pasa en la gasolinera? ¿hablas más bajo porque te da vergüenza? la gasolinera pero aquí este no está mal aparcado aquí ¿cómo es el tal? ¿eh? ¿este está mal aparcado? ¿por qué? ¿por qué este está mal aparcado? ¿no está mal aparcado? no ¿por qué va a estar mal aparcado? no lo veo mal yo ¿ves? aquí es 15, ¿eh? la velocidad en esta carretera a ver allí válido 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 hostia yo cuando jugué había más gente caminando que hacía bastantes delitos bueno, delitos no delitos pero de tirar tú ves de ahí también sin fracciones de tirar basura cruzar indebidamente que por todo eso puedes pararles también válido bueno, pues está siendo un día de no muchas multas ¿ves esta franja que pone aquí? esa franja amarilla no la podemos pasar ¿por qué? porque vamos a otro lado del distrito entonces nosotros no tenemos jurisdicción ahí ¿vale? seguimos por aquí bueno, de momento un día agradable con solecito patrullando la ciudad a ver, aquí bastante coche aparcado, ¿eh? vamos a ver a ver válido ¡eh! esta furgoneta está aparcada en contradirección ¿te has fijado? multa, ¿eh? está mal sería multa de aparcamiento posición y alineación dirección contraria nos dará más 20 sí, está correcto está bien hecho informe número 002 aparcamiento segunda multa que hacemos aquí hoy ostia cuando enfocas matrículas te marca la matrícula de cada uno aquí de cada personaje ¿sabes? te pone también ciudadano propietario estado de identificación caducado permiso de conducir licencia de armas si encontrabas a esta persona tiene el estado de identificación caducado ah, que y licencia de armas porque claro aquí como estamos en en una ciudad que hay licencias de armas las personas pueden llevar una pistola si tienen licencia no les puedes hacer nada pero si no la tienen malo, ¿eh? las puedes arrestar entonces el 002 justificado y nos dan puntos lo hemos hecho bien perfecto ¿has visto? y pone la multita ahí ¿eh? míralo ¿eh? este válido que mola de momento de momento es tranquilo luego se incrementa todo mucho más cruzamos rápido uy, que mal lo estoy haciendo cruzar vale, válido y aquí pone pues da y vale que está bien hecho ¿eh, tío? hostia hola aquí hay coches aparcados válido Wednesday que es miércoles o sea que se puede aparcar pase caballero no parking eh, vale no parking está subiendo encima de la acera hay que multar por esto es una putada ¿no? está válido pero está encima de la acera multa de aparcamiento eh posición alineación en la acera y nos lo han dado como buena más 20 válido tiene un poco de polvo ¿no? el coche vale pues seguimos a ver esto es de aquí pero esto es de aquí has descubierto un nuevo punto de interés Best Value un supermercado ¿no parece? Venice Burgers lo que pasa es que los coches que estén aquí no ¿qué coche? allí este válido está bien no parking el miércoles válido también nos queda medio turno tenemos que volver a la comisaría aquí hay más coches aparcados aquí que pone no parking los miércoles también no está encima de la acera válido a ver aquel Smart también los miércoles y válido ostras es verdad es que no lo sé claro si multamos y nos equivocamos nos quitan ¿eh? lo hacemos mal ¿eh? claro en teoría está en contradirección a ver gira gira ese no gira mira aquí taxi zone aquí en teoría no pueden aparcar no parking los miércoles también aquí quiero ver a ver si un coche va para allá este está bien pero no viene ninguno bueno ¿un coche va a girar en esta calle? ¿ninguno? bueno no lo multaremos lo dejaremos por mira me ha tenido suerte aquí hemos venido antes vale seguimos por allí ¿no? me sorprende porque ¿qué tal? hola comprobación de antecedentes ciertas interacciones con peatones de vehículos como revisar una identificación o enfocar la matrícula crear un registro en ordenador policial el historial de identidad muestra todos los datos de identificación el turno actual los agentes deberían aprovechar el ordenador policial ya que después producir información adicional que no encontrarán el documento de identificación ni en la matrícula ¿se puede acceder al ordenador policial con mediante la rueda de herramientas? hey hola ¿qué tal? sí porque es el que me ha saludado no porque solo me ha saludado me ha dicho hola a ver ahí a ver este es mar ¿qué pone? no parquen los miércoles y está bien madre y no hay parquímetro aquí has descubierto un nuevo punto de interés Burger Haven a ver estos están bien ¿no? ¿qué pone? también los miércoles a ver estos de aquí ¿qué pone aquí? los miércoles también y está válido no he visto ninguno caducado de momento el otro día vi un montón válido también está bien está bien aparcado válido unos barquímetros los miércoles está muy separado este coche ¿no? ¡eh! míralo expirate amigo mío multa de aparcamiento parquímetro vencido tercera multa del día ah no informe 4 ¿eh? ¿hemos hecho 4 ya? sí hemos hecho 4 4 de aparcamiento la bonificación va subiendo ¿eh? 40 has descubierto un nuevo punto de interés Brick Immortal es esto seguimos válido bien aparcado vamos para la derecha ¿no? que hay coches aparcados vale paso aquí que hay Belfort Barrington Boulevard los miércoles ya está bien aquí hemos pasado antes o no no, no no y esta furgoneta tampoco no me suena no parking los miércoles vale y este válido y está bien ahí no podemos ir vaya ruido que hace ese coche no, está por ahí ¿qué tal? hasta lo que me sorprende es que el otro ayer cuando lo esta persona ha cruzado lo loco cruzado indebidamente ¿has visto a alguien cruzar indebidamente? vamos a detener a esa persona por cruzar indebidamente tú decides si quieres poner una multa o dejar en una amonestación verbal ¿eh? señora señora ven a la acera ven a la acera ¿qué hace? detener ¿qué hace? cruzar en la he detenido porque le he visto cruzar por donde no debía lo siento mucho nos dice registro preste atención a los mensajes de intuición ahora puedes registrar a esta persona y su coche gracias al mensaje de intuición huele a alcohol bueno lo que pasa es que no está conduciendo y tampoco lleva bebida en la mano ni ha bebido huele a alcohol bueno una persona que ha podido beber a ver señora usted ha cruzado muy mal la identificación por favor a ver estado de Franklin se llama Miller eeeh fecha de nacimiento 6 del 6 del 1988 mira me lleva un año tiene 36 años eeeh 12 del 12 del 2019 y le caduca el 12 del 12 del 2024 vale está en correcto estado ¿no? vale tiene permiso de conducir vale eeeh huele a alcohol la cacheamos o no sé si esto se puede hacer eh registro o cachea a alguien en busca de objetos ilegales ¿tú la cachearías? no la sancionamos dejar marcha da órdenes de tráfico a los peatones cuando das órdenes de tráfico a los peatones durante las emergencias por su seguridad debe haber una causa justificada abre la redacción y selecciona dar órdenes de tráfico a continuación elige entremoverse y esperar y evacuar las inmediaciones según la situación actual no hace falta lo que podemos sancionar sancionar infracciones tras obtener pruebas de una infracción hay que castigar al criminal si le puede poner una multa dejarlo en una amonestación verbal o detener a la persona en caso de crímenes graves se pueden sancionar infracciones una a una o seleccionarlas para sancionar todas las infracciones a la vez incluso después de esposar a alguien se puede añadir infracciones o responsabilidades adicionales sancionar infracción cruzar indefinamente no le vamos a multar pero le hacemos una amonestación verbal al menos al menos que se vaya calentita oye señora esto no se hace esta vez la dejaré marchar con una amonestación esta vez gracias agente parece que esa persona está muy alegre la dejamos marcha la dejamos marcha la próxima vez que la veamos te has quedado con su nombre más 23 informe peatón más 23 pulsa para ver detalles a ver ves aparcamiento aparcamiento han sido todas y esta vez ha sido de peatón y nos pone las acciones que hemos hecho justificado justificado detención por cruzar indefinamente has explicado a una persona que la has detenido por la razón correcta justificado pedir identificación tu sospechosa estaba bastante fundada para pedir identificación a esta persona has justificado una mostración por cruzar indefinamente más 10 más 5 más 8 o sea más 23 la puntuación se llama se llama Lilian Miller Lilian Miller se llama bueno señora que pase un buen día esta vez está salvado pero ojito 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 hola no 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 que no quiero parar quería devolver el saludo ¿te gusta? pues llámenla luego con el coche bueno y ponen multa bueno vas a flipar y puedes llamar a la grúa a la ambulancia por lo que he visto a la ambulancia nunca la he visto a eso no he llegado mira aquí pueden correr speed limit a 35 estas cosas hay que tenerlas en cuenta para luego sabes cuando tengamos el radar y esas cosas ¿vale? ¡eh! spirit ¿ves que pone spirit? multa aparcamiento perímetro vencido otra multa pues estamos haciendo un gran día ¿eh? válido está bien aparcado este está en contradicción otra multa ¿tú? multa aparcamiento posición en excepción dirección contraria otra multa nos queda poco para acabar el turno ¿eh? ¿vamos a los del frente o sigo la calle? no sé si nos va a dar tiempo ¿eh? pero bueno eh... está bien válido válido a veces miro así porque cuando miras así puedes identificarse si el coche le tiene algún desperfecto le puedes multar porque no tiene un cristal o... ¿sabes? válido está bien aparcado y válido vale ¿seguro? o para allá hay más ¿eh? esta calle es grande ¿eh? ¿tú qué harías? ¿cruzamos? ¿cruzamos? ¿el qué? ¿cuál? ¿así? no válido válido free day no parking aquí los viernes aquí no se puede aparcar los viernes hasta que vaya ciudad ¿no? que si no se puede aparcar un día u otro menos mal que aquí en Barcelona no se hace eso los viernes está bien aparcado válido sí pero por eso no me dejan así a ver multa aparcamiento posiciono en la acera dentro de la ah es eso más 20 pues sí tienes razón cariño hostia muy buena observación ¿eh? o sea si está muy lejos de la calzada se le puede multar muy bien me ha gustado eso a ver válido válido y válido pues yo no había caído en eso ¿eh? en que si estaba lejos de la calzada pues mira otro detalle más has descubierto un nuevo punto Burger Heaven míralo Burger Heaven ¿eh? mira eso hola gente ¿dónde está? hola ¿qué tal? tenemos 205 puntos hemos conseguido ¿eh? está muy bien debemos ir volviendo a la comisaría porque el turno se acaba ya mismo ¿eh? y de mientras mientras volvemos si dimegamos alguna infracción pues lo resolvemos un poquito ¿no? está ahí uy tú de policía lo que no me acuerdo es cómo volver ¿será esto verde? no esto no no sé cómo volver a la comisaría ¿cuál era la comisaría? ¿estaba aquí? me parece que estaba aquí o sea tenemos un largo camino ¿eh? vamos a ir por aquí ya de paso miramos de camino cualquier cosa eso estaba bien ¿no? sí ¿el qué? sí eso parece creo que estoy dando un vueltote impresionante pero bueno ah bueno la estoy cortando por allí estos coches los hemos mirado antes terminar el turno su turno ha terminado gente tu primer turno como agente de Brighton ha terminado vuelve a la comisaría más cercana de camino aún puedes hacer respetar la ley y ocuparte de algún incidente menor pero el departamento de policía no recompensa a los agentes que extienden su turno en exceso turno ha terminado agente muy bien ahora sé que lo tengo que poner míralo ah no aquí más cerca aquí no sé por qué el GPS me hace ir hacia atrás pero cruzamos por aquí y ya estamos está ahí la policía mírala ya estamos bueno creo que ha sido un día resolutivo ha sido un día bien volvemos a comisaría agente de patrulla nunca estás fuera nunca estás fuera de servicio ha llegado mi destino no si es la mujer invisible la de la de esto ves solo tiene cuido y cabeza ya está y bueno lo que sujeta en la mano claro el boli se ve el portapapeles pero solo tiene cabeza y de esto tiene como un traje que lo hace invisible ¿sabes? y así pues mira no es lo que hay ¿sabes? bueno finalizamos turno nuestro primer turno es nuestro primer día de policía de Frank Vilar a ver a ver cómo ha ido informe del turno si denuncia los minutos resumen hemos hecho bastantes cositas puntos de interés saludos y hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 multas nuevo desbloqueo denunciar excesos de velocidad hemos desbloqueado la herramienta radar manual has desbloqueado un vecindario nuevo vea for landing ¿ves? ahora ya podemos hacer otros turnos diferentes con otras actividades ¿vale? experiencia de distrito 246 yo creo que ha sido muy buen turno muy buen turno muy buen turno vale y ahora sería el siguiente día pero esto lo vamos a dejar para otro vídeo ¿qué te ha parecido? ¿ha estado muy bien? es un buen juego se ve divertido bueno en el próximo veremos el siguiente turno a ver cómo va chao chao